El Eurolibra está logrando rebotar desde el mínimo de los últimos 16 meses en los 0,821 y hemos visto que se ha frenado a las puertas de los 0,84. A lo largo de los últimos meses el aspecto técnico del cruce ha sido claramente bajista y ha venido enmarcado con una directriz muy clara. Técnicamente hay que estar atentos a la posible superación de las resistencias de los 0,8390 y los 0,8421. El problema está en que tanto el estocástico como el índice de fuerza relativa se están girando desde la banda de sobrecompra. Por lo anterior la estrategia a corto plazo pasaría por operar la consolidación del cruce hacia la zona de los 0,8280 y luego esperar un posible rebote hacia los 0,84. Por el lado fundamental seguimos constatando una rápida desaceleración de la actividad económica tanto en la zona euro como en Reino Unido. Las cifras conocidas hoy en UCA no dejan lugar a la duda. Por el lado de los tipos las perspectivas se han girado en los últimos meses. El escenario ha cambiado dado que el mercado espera que el Banco Central Europeo siga bajando sus tipos desde el 1% actual. De este modo se acercaría al nivel del 0,5 que fija el Banco de Inglaterra desde marzo de 2009. Sin embargo la tensión en el ámbito monetario se sitúa en las medidas cuantitativas extraordinarias de ampliación de balance. A las vistas de las últimas actas del BOE se estima que podría producirse una tercera ronda del programa de compra de activos que hasta la fecha alcanza en Reino Unido un valor acumulado de 275.000 millones de libras. Mientras el BCE atesora en su balance 219.000 millones de euros de deuda soberana periférica según los últimos datos disponibles. Pero rompió la baraja con la inyección masiva de liquidez a tres años. La LTRO de diciembre alcanzó los 489.000 millones de euros y la de febrero podría rondar una cifra similar.